Buenos días, estamos ya en el momento del desayuno con los participantes. Estas son algunas de las carpas de las personas que se quedaron, otras están en el área de voluntariado. Y les invitamos siempre a seguir los eventos que pueda seguir desarrollando ecorevolución en el área de Tecpan para seguir aprendiendo ecotecnias juntos para poder mejorar nuestros hábitos y poder ayudar a conservar los paisajes de Guatemala.